El número de cursantes quedó reducido a 4 en la última gala, cerrando así las expulsiones de esta edición, y revelando los nombres de los bailarines elegidos por el público para competir en la gran final del jueves 7. El mecanismo de esta última gala, en la que fueron expulsados dos bailarines de la academia, funcionó de la siguiente manera. Primero, entre los nominados, Valero y Lucía, se eligió al concursante con menor número de votos, y después, entre los cinco finalistas, se eligió al menos votado, quedando el número reducido a 4. En el primero de los casos, tras una batalla de lo más reñida, entre Lucía y Valero, y una expectación máxima por parte del público, el nombre que pronunciaba Paula Vázquez, era el de Lucía con un 49,74% de los votos. Ambos concursantes se abrazaban, y se transmitían palabras emotivas. La presentadora también, también se mostró orgullosa con el trabajo realizado por Lucía. Hemos disfrutado con tu talento, con tus tacones, con tu manera de luchar, con tu trabajo, y sabemos que tienes muchísimo que hacer fuera del programa. Triste despedida de Valero Aún a pesar de haber sido salvado por el público, minutos antes, con ese reñidísimo 50,26%, Valero no conseguía superar la siguiente ronda de votos, en la que sus otros cuatro compañeros, compañeros, Esther, Juondi, Adrián y Pablo, conseguían obtener más apoyo, y clasificarse como los cuatro finalistas que competirán en la gala final del jueves 7 de junio por convertirse en el ganador de fama a bailar. El bailarín aceptaba su quinto puesto con una sonrisa, y bajo el aplauso de todo el plato.